Hola, para los que no me desconozcáis, soy enfermera del Servicio Canario de Salud Positiva en Coronavirus. Bien, a ver, les pido que por favor que compartáis este vídeo y todos aquellos enfermeros que estén pasando por mi misma situación, que escriban sus casos y que lo compartan, que esto llegue lejos, como nos están maltratando. Ya no hablo de la falta de material que hubo, por ejemplo, cuando yo trabajé con una mascarilla para 16 horas, ¿vale? No solo los recursos de cuando fui al hospital y vi a todos mis compañeros sanitarios que le dije, ¿y ese es el EPI que tienen? Y me dijeron, sí es este, como la doctora que vino a verme, sí es este. Eso no es un EPI. Eso es una bata quirúrgica con una mascarilla, ¿vale? Y unos, eh, eh, los guantes y las gafas. Estupendo, pero eso no es un EPI, ¿vale? Bien, ya no solo como nos estamos tratando normal que en Canarias haya más del porcentaje sanitario, porque no nos están protegiendo como en el resto de España, seguro. Porque lo estoy viendo día a día. A pesar de tener que pelear por mi prueba para que me la hicieran y me la hacen después de 12 días, mi situación se me acaba el contrato mientras estoy de baja, supuesta por baja laboral, ¿vale? Por enfermedad laboral, la cual contraje estando trabajando. Y así lo ha dicho el gobierno. ¿Algo que hace bueno? Bien. Algo que hace es que todos los trabajadores que nos hayamos contagiado mientras estamos trabajando por coronavirus se traten como una enfermedad laboral. Menos para Canarias. Resulta que estoy en positivo. Resulta que estoy con coronavirus. Resulta que lo he pasado fatal. No físicamente, psicológicamente. Sí, hay muchos que seguramente han estado peor que yo porque esta enfermedad les ha atacado más. Sí, seguro. Pero se pasa mal, señores. Se pasa mal el saber que te ibas al hospital y no saber si vas a volver. No saber si vas a volver a ver a tu hijo. Para que la mierda del servicio agenario de salud te mande a Lins sin información. Que Lins te diga que tu médico tiene que poner que es enfermedad laboral. Y que salud pública y salud laboral le diga al médico que no. Que aquí, en Canarias, se están dirigiendo por ponernos a todos como enfermedad común. No, no solo tengo que preocuparme cada día cómo me siento. Si yo tengo que estar desde mi casa todos los días arreglando dos puñeteros papeles. Porque el servicio canario de salud, atención primaria, nos ha dejado tirados a todos los que hemos tenido contratos eventuales. Bien de sustitución, obviamente eso. Porque las demás herencias, cuando se te acaban el contrato, si de ti eres otro nombramiento, nombran otro sustituto para los gigantes de ese nombramiento. A mí me llamaron para continuar un contrato posterior. Evidentemente no puedo cogerlo. Por mi conciencia y porque soy positivo y no podía ni con mi alma. Vale, sin embargo me lo quitan y me mandan a Lins. Que después de cinco días, por fin me lo cogieron en el teléfono. Que lo entiendo. Porque es la forma de trabajar ahora. Y me digan que mi médico me tiene que poner enfermedad laboral. Y mi médico, que es muy bien desaportado conmigo, gracias. Y le diga salud pública que no, que enfermedad común. Que ellos ya dan un comunicado, una carta que se la enviarán a Lins para que no sé qué. Señores, que estamos trabajando para ustedes. Esos aplausos quedan todos los días para todo el personal sanitario, de policía, bomberos, supermercados, etc. Que al final estamos haciendo de frente a todo esto. Mientras los de arriba no saben ni cómo llevarlo. Y nos maltratan. Así que les pido por favor que compartan esto. Que llegue a todas partes como nos están tratando a los puñeteros, enfermeros, personal sanitario. Todos, a todos los que estamos haciendo de frente a esto. Y que si tú estás pasando por la misma situación que conozcan muchos compañeros. Que no sabían que una vez que se les acababa el contrato, pensaban que el Servicio Penero y Salud se les iba a hacer cargo. Y se han enterado de que no, por mí, o por el sindicato, o porque sí. Y se han visto ahora que están de cuarentena, teniendo un debate moral. Enseguir a trabajar porque ni encima le han hecho la prueba. Cuando se les acabe la cuarentena, ¿o qué hacer? Porque tienen como todos los ciudadanos cosas que pagar. Pero estamos imponiendo un riesgo a mucha gente, pero eso no le importa. A nadie. A nadie. Eso no está importando a la gente que estamos dentro. No estamos luchando día a día por todo. Así que por favor, compartan. Compartan todo lo que puedan. No escriban nada en mi muro. Yo se los agradezco. Lo que quiero es que compartan. Que llegue esto bien alto. Gracias. Gracias.